Bien, estamos buscando el apoyo porque veamos allá por la izquierda, por el segundo de esta noche. Es el segundo de esta noche. Dos minutos por lugar, tercer cuarto, prepárate más allá, no por el cuarto, cuarto más largo y lo delento por el dos. Sí, señor. Aquí está el varón con mi torbeta, ahora para seguir, se detiene y seguire, buscando una pinta. La primera vuelta, se va hasta adentro, girando en sexta noche. Se senten a la 70, bancador, 44 segundos por lugar. Aquí calma la jugada, este macrón, seguido por la pinta, la pinta mía, se va hasta adentro, llega ahí en sexta, macrón. 172, 30 segundos por lugar. Pasame barco, amigos aficionados, un corredor, solo para ustedes, por muy para el balón. Pasadén, no se me paga. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, me mata, me mata, me mata! ¡La pelota, la que me encanta! ¡Y todo el tiempo ya! ¡No, no, la que habla! Debimos hacer el bien en Vilderman. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. Josefina, Presidenta. Enrique Peña Nieto en Chiapas. En Chiapas late con fuerza el corazón verde de México. Un estado rico en agua y en otros recursos naturales. Pero con muy pocas oportunidades de desarrollo para su gente. Hoy elegí este lugar para comprometerme a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos. Como presidente de México, trabajaré intensamente para que más generaciones puedan disfrutar de esta riqueza natural. Este es mi compromiso, tú sabes que lo voy a conseguir. ¿Puede ser un compromiso por México? Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por dos. En principio, la educación está detenida. Si la comparamos con otros países del mundo, deja mucho crecer. En los tiempos que vivimos, vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. Una historia de un país de hombres y mujeres de coraje que revolucionaron su tiempo. 70 años de corrupción como sistema de gobierno. Las ansias de cambio de todo mi pueblo. 12 años de una acción que defragan nuestras esperanzas. La vida requiere que todos se sienten a nuestros familias. La historia de México es también la historia de hombres que luchan por la dignidad de todos. La historia de México es construir una historia de justicia, de paz y de fraternidad para México. Votan por los candidatos a diputados y senadores del PRD. Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a todas las familias de México. Tenemos experiencia. Ya lo hicimos en el distrito federal. Y hoy es de las ciudades más seguras del país. Vamos a atender las causas del delito. Se reactivará leconas. Hoy es el cambio verdadero. Ahí está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Y por una muy bonita razón. Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra sucia de hace seis años nos separó. Por lo completos, aún dentro de las mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos. Tú sabes que lo vivimos. Hoy en el distrito, presidente, hay compromiso por México. La mera que va, la mera que va, la que mata. La colombia. Busca la personal. Alta. Federal. Busca la personal. Busca tablero. No encuentra nada. La pelota la tiene. No le puso un melón al frente. La pelota va a salir. Con la ofensiva de los Fuerzas Quintas de Novales. Brandon Heredia. Por izquierda. Busca el bloqueo de Strowing. Ahí ahora le hace la pasada Davis. Davis. Reencuentra puntos. Y va a tener la pelota. Felipe Sánchez. La estaba jalando ahí Davis. Y entonces el puerto. 75, 73 al frente del equipo. Victor Plyle. Vamos con las emociones. Al frente para la esquema. 8 con 7 por jugar. Cuarto, cuarto. Víctor Huelna. Busca el bloqueo de Dallas Green. Ahora se separa. Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho. Con... Gabriel Girón. Triple, 13. Mejor embarcador. 5 puntos de diferencia. 78 para Frile. 73. Para la visita. Aquí le están marcando la falta. A... Bueno, 15. A como pisada de pato. Que se le conoce normalmente. No es muy inconfundible. Pero no fue donde la rapidez. Y el resorte del juego de América. El juego de América. 10 segundos por tirar. Aquí viene con Mercado. Ahora comprando la heredia. 7 segundos por tirar. En la... El manotazo que tiraba ahí. Alarín. Sobre... Alberto. Sobre Jorge Mercado. Triple nueva cuenta de... Polinize que no encuentro. Con los... Brandon Heredia. Ahora con la ofensiva de los... De la fuerza que está denogada. De los visitantes. Ahora con Cage. Cage nuevamente comprando. Se ha vencido desde el punto. No, ahora es con... Porque Mercado. Porque Mercado. Hay una violación. Que se la están marcando aquí. A la Lucero. De la universidad. Pero antes hizo... La violación marcada por el señor A la Lucero. Ya no va a la secundaria. Dice mi maestro de la crónica. José Abel Corona López. Primero el 1 y luego el 2. Aquí quiso correr antes de botar la pelota. Dice... Hay una excepción nada más en el número 21. Ahí va primero el 2. Y luego el 1. Aquí se le escapa la pelota. Polinize. Esta pelota. Pero que todo el mundo se metió con la decisión de... De Rafael Rodríguez. Sí, pierde la pierna. ¿Y verdad? Sí. Aquí está... Polo. Por el centro. Por el ojo. En el triple. Marcolo. Reencuentra puntos. El rebote lo tiene Davis. Que viene con Polinize. Polinize a la penetración que hacía Víctor Salva. Y le encontramos... ¡Poma! Un coponazo que le dio ahí Jorge Mercado la falta. Va a ir desde el tiro libre de castigo. Nosotros vamos con... Jesús Alberto. Claro, nos vamos a ir a decir... Que fue Imagen Digital. Que fue Imagen Digital. Que fue Imagen Digital. Que fue Imagen Digital. Y mucho más. Nosotros nos encuentras... Que fue Imagen Digital. Y ahora sí. Hay que organizar tu tremendo pachancón. Y nos vamos del Micho. Porque ahí está la suite, amigos. Donde tenemos una alberca. Ya está de 4 por 8. Para que nada se me guste. Bájate. Y un ya tu sí. Y el jardín privado que tiene. No, pues algo especial. Te invitamos hasta para 15 personas. Organizando un tremendo pachancón o despedida. Hasta por 12 horas. En Motelvisión. Es lo único que puedes encontrar en todo el estado de Sinaloa. Tan privado como lo es la suite, amigos de Motelvisión. Aquí está Víctor Buena. Poniéndole el número 72. 79 para frailes. 75 para novales. Sí, 19 por favor. Brandon Meredia viene con Gage. Ahí va a buscar el bloqueo de mercado. Se encuentra, pero ahora viene con Matulo Paz. Y al otro lado con Brandon Meredia viene con Gage. Y al otro lado con Brandon Meredia viene con Gage. Hay un silbatazo. Se les perdió el balón. Sí, a todo el mundo. No encontramos el balón. Aquí está Víctor Buena. La ofensiva para frailes. Va a ir acompañado por Gabriel Girón. Con ese Polinax. Con el Ubariz Aguirre. Y con... Dalas Green. Que tiene la pelota el Ubariz Aguirre. Sigo listo. ¡Quítate! Me dijo Maculo. Ahí al Ubariz Aguirre. Por aquí no pasas. Y no pasó. Y no pasó, José Carlos. No pasó, pero la pelota sigue perteneciendo a Frailes. Dalas Green. Con Gabriel Girón. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! La primera canasta que miramos con mucho coraje de este muchacho. Dalas Green. Cuenta, ochenta y dos, siete, siete. Aquí está Brando con Strobi. Ahora por el centro se le mueve el mercado. Se mueve Gage. Se queda parado Maculo. Gage con la ofensiva de Novales. Va a buscar la personal. Sobre la marcación de Gabriel Girón. ¡Triple, triple! Pero está abertado en el todo. Con la ofensiva. Y le pone dos puntos más. Se acerca la visita, ochenta y uno. Trailes. Ochoenta. Novales. Cinco por Fuerza. El Omar y Zahira. Aquí la jugada hacia arriba. Fuerza. Encontró a Víctor Fuerza. Había una jugada espectacular. Esperaba, pero no fue la mejorita de Víctor Fuerza. Aquí está. Dándome la idea que viene todo a culo. Ofensiva de Novales. Lo marca a Víctor Fuerza. ¡Triple! De Maculo, que no encuentra puntos. Aquí Polinais. La mujer de la pelota y la recupera. Él la va a recuperar. Hay tiempo fuera de él. Va a saber cuando. Ahí Polinais. Parecía que iba a perder la pelota. Se toca a los hombros. Señor García. Pide tiempo. Y esto vamos a aprovechar porque vamos con Jesús Carlos Sancho. Aquí está Gabriel Quirón que viene con Polinais. Lo marca fuertemente Maculo. Pero Polinais le esconde la pelota. Este Moreno. Ya llegó recientemente con la playa de Botana G-Gate. Se le trepaba al Ubar y Saguirre. Primero le cometió la falta y después caía mal. ¿Qué dice? Ahí parecía que se doblaba el tobillo. Porque se le montó al Ubar y Saguirre. Y va a ir desde el tiro libre de castigo al Ubar y... ¿Quiere que vayamos con usted, señor Arne? No, 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 pues él va a ir a los tiros de castigo. Yo te voy a decir, ahora aquí, estrella, armonizando. Y es mucho, señor Arne, ¿qué tú piensas? Porque ahora sí, con 3,043 pesos, vamos a despedirar un marco, un beso, un 2,931. Hoy en el suelo de tradicional son 3,125 pesos. Y te lo entregamos, claro, inmediatamente. Simplemente hay que repositar lo que son. Las cuatro mensualidades inmediatamente del Ríos. Bueno, aquí está. Ningún punto pudo concretar el Ubar y Saguirrere del tiro libre de castigo. Aquí está la ofensiva con Gage. Se mueve todo junto. Aquí está Brandon Heredia que recibe nuevamente para Gage. La marcación es personal en toda la duela. Pero aquí les esconde Gage a todo junto a la pelota. Y le pone dos puntos más a los... A la fuerza guita. Se acercan a 1.83. Tiene a Friles 82, tiene la visita. Y 50 por jugar, cuarto, cuarto. Usted está en el 680. En AM. Puede estar en el 93.7. Ahí se quiere. Despediciado señor García. Ahora 2 minutos. Para la causa de los planes. Nuevamente 3 puntos de diferencia para Friles. El marido de Saguirrere no Gage. Aquí está Brandon Heredia que viene con Gage. Se mueve el mercado. No se desplopaba el mercado 3 de Gage. Lo encuentra ahí. Ahí el rebote defensivo. Lo tiene el lugar y viene el rompimiento. El rompimiento. Busca a Barber. En el centro de los puntos. 87 para Friles. 82 para Logales. 3 minutos por jugar. Brandon Heredia. Ahora con la ofensiva. Por derecha. Busca a Strobi. Ahí nuevamente para Brandon. Levanto. 4 puntos. Pero el rebote lo tiene Gage. Ahora por derecha. Comprando. A culo. Ahí busca a Strobi. Que no encuentra nada. Ahí le dice tranquilidad. Tranquilidad. José Dinoré. A sus pilos. Le va a dar un tiempecito. Lo va a meter en un break. Y va a buscar el tiempo. Ahora dice yo. Está en un choc. Está en un choc. Por el momento ya está moviendo el balón. Todos los frayos. José Carlos. Aquí está Polinais. Con los últimos dos minutos y medio del encuentro. Ahí el Juárez Aguirre se mueve debajo del arco. Strobi lo marca y le va a poner la falta. Y le hace un levantón de puño ahí. Strobi. Al señor Alan Lucero de La Paz. Porque le marcó la falta. En el fútbol europeo le dicen la manga. Así es. Y es aquí en América si haces la manga te expulsan. Inmediatamente. Pero en Europa no. Aquí nuevamente el Juárez Aguirre ha traído el aro. Bueno, cuando menos desde el tiro libre de castigo. Porque no ha logrado encestar un solo punto desde el tiro libre de castigo. Bueno, y la tercera falta, ¿eh? ¿Qué tiro es esto? No, ese es todo, va. Ahí, chico, le he dado. El tiro libre de castigo aquí está, Kate. Cinco puntos son la diferencia. La diferencia está a favor de los Railers. Maculo pierde la pelota. Polinay se ha resolvido la región. Nuevamente por Polinay. Ahí está Víctor Buena. Tres segundos le van a marcar a la gripe. Los tres segundos. En el juego es el primer tres segundos. Yo no había visto que marcaran tres segundos en toda la temporada. Pero Rafael Rodeo se lo sacó. Aquí está Maculo. Y viene comprando en heredia. Ahora con... Este, Kate Davis. Que hacia el otro lado con Gaze. ¡Vipe! Recuentra puntos. Y Polinay tiene el rebote defensivo. La va a guardar. Se la va a pasar su compañero Víctor Buena. Rápido. Tienes ese consejo. Cinco segundos. Aquí les esconde la pelota Polinay. Viene hacia atrás con Dallas Green. Hacia su compañero, hacia la izquierda. Con Gabriel Girón. Siete segundos por el alcalde. ¡Vipe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!